En la fresca y perfumada mañanita de tu cumpleaños recibe mi bien amada la dulzura de mi canto encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te brinda, chinita de mis amores Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate vida mía, mira que ya amaneció Hoy por ser tu cumpleaños te he venido yo a cantar Alarga del bautismo cantando los ruiseñores Gracias por ver el video Hoy por ser tu cumpleaños te he venido yo a cantar